Muy buenos días a todos. Perdonad la garganta. Ya ha hecho lo posible vuestro presidente de la Diputación ahora en la atención a medios por hacerlo en el exterior. Y así ya nos llevamos un mejor recuerdo de Ávila. Y me ha dicho que hoy hace buen tiempo, que se ha puesto la chaqueta por cortesía, que él habitualmente estas cosas las hace en camisa. Gracias. Presidente de la Diputación, querido Carlos García González, querida alcaldesa de San Juan del Ormo y querido alcalde de Fontiveros. A los presentes, como no, director de Atención al Ciudadano y Calidad de Servicios, delegado territorial, diputados provinciales, alcaldes y alcaldesas, que hoy suscribís este convenio. Quiero dar las gracias a la Diputación Provincial de Ávila, en la persona de su presidente, por acoger este acto de firma de estos 60 convenios de adhesión al Servicio 012, en el plan de expansión rural de este servicio que ya comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en noviembre del año 2022. Fruto de ese ofrecimiento, precisamente, el presidente de la Diputación de Ávila y el anterior consejero de la Presidencia suscribieron, en enero de 2023, la primera diputación provincial de toda la comunidad, el acuerdo de colaboración, diputación junta, precisamente para esta extensión, y que hoy llega a los municipios, llega a vosotros, llega a los vecinos de vuestros municipios. La firma de hoy, aunque no lo consideréis, es un acto muy importante para la consejería. Y es un acto muy importante porque, como se ha dicho ya, todas las administraciones públicas, y por lo tanto los ayuntamientos también, tenemos el deber de informar a los ciudadanos. Tenemos un deber de información administrativa, de aclararles y clarificarles cómo se solicitan las cosas, cómo se gestionan y cómo se resuelven. Y ese es un deber que tenemos todos. Este deber, que parece sencillo, sin embargo, se complica en la práctica, se complica en su materialización, en el día a día, con problemas de personal, con problemas de tiempo, con problemas de lugar. En definitiva, qué empleado público, en su caso, va a hacer esa información administrativa, la va a ofrecer, en qué horario y en qué dependencias. Bien, pues el servicio 012, que nace en la Junta de Castilla y León hace unos 20 años, básicamente atiende llamadas por teléfono, pues 012, no confundir con el 112, teléfono de emergencias. Son números europeos, no creáis que les hemos elegido aleatoriamente, tanto el de emergencias como los de información administrativa están así cifrados a nivel europeo. Sabéis también que a nivel municipal los grandes ayuntamientos tienen también su teléfono de atención al ciudadano y de información administrativa, que suele coincidir con el 010 en casi todas las grandes instituciones locales. Entonces, como os decía, implantó este teléfono para la información de la Junta, se implantó hace unos 20 años. Desde que recibiera su primera llamada el 21 de abril de 2003, se ha afianzado en la Junta de Castilla y León como un servicio esencial y ha recibido más de 11 millones y medio de llamadas desde entonces. Nuestra voluntad es, en el 2024, ampliar los servicios, las prestaciones que hace ese teléfono. Y una de ellas es la extensión, precisamente, rural del teléfono. Hoy comenzamos la andadura o extensión de información administrativa, no solo de la comunidad autónoma, de los servicios y solicitudes y gestiones que hace la Junta de Castilla y León, sino que también queremos incorporar al mundo local a las gestiones, a los servicios que vosotros mismos, como municipios, tenéis que prestar. Ofrecer a los vecinos la oportunidad de este cauce, yo creo que no genera ningún inconveniente, ni para vosotros como corporación local, ni tampoco para los vecinos. Lo va a utilizar aquel que lo desee. Y es un servicio gratuito. Se ha comentado por la alcaldesa, para vosotros la firma de este convenio no supone, para las arcas municipales, ningún coste. Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, pues nos preguntarán los vecinos, tened en cuenta que vamos a empezar a recibir la llamada de vuestros vecinos sobre vuestras gestiones. Esto va a ser novedoso en el teléfono, en los operadores, en los profesionales que atienden el teléfono. Todavía no sabemos, podemos intuirlo, pero no sabemos qué tipo de demanda de información administrativa puntual va a ser más demandada por vuestros vecinos. Por ejemplo, si nos van a decir cómo se solicita una licencia de obras para hacer una pequeña obra en su domicilio, en su casa del pueblo, y qué documentación hay que acompañar, o si es un municipio intermedio que tenga ya puesto el tema de vados a garajes o a traseras, cómo se solicita de la corporación local ese vado municipal, o incluso qué tasa o impuesto cobra el ayuntamiento por realizar determinadas actividades. Todo esto lo vamos a ir desarrollando, implantando y gestionando temporalmente, a raíz precisamente de las primeras llamadas y en función de esa reclamación o demanda que tengan los vecinos. La ventaja social, evidente, por un lado evitamos desplazamientos a la sede municipal, hay un pueblecito pequeño donde puede venir bien que incluso la persona mayor han de todos los días 100 metros hasta el ayuntamiento, porque así se da un paseo, pero bueno, hay localidades un poco más amplias donde hay personas con falta de movilidad o con determinada edad que tienen más dificultades de acceso a vuestras oficinas públicas. En segundo lugar, aparte de evitar el desplazamiento, el horario de atención va a ser mucho más amplio. Vosotros, el día que podéis, que no todos podéis todos los días, vuestro secretario o vuestro servicio municipal, el que sea, atiende por las mañanas en el horario normal de atención o de oficina pública, este teléfono, este servicio 012, presta esa atención desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de manera ininterrumpida, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 2, incluso fuera de esos horarios, si alguien deja aquello que solicita en el buzón de voz, lo primero que hace el teléfono, los operadores, los profesionales, nada más entrar a trabajar es recuperar todas esas llamadas del buzón de voz y proactivamente llamar al ciudadano para contarle aquello para lo que ha llamado. Y, en tercer lugar, aparte de evitar desplazamientos y de tener un horario más amplio, lógicamente estamos hablando de un servicio que lleva funcionando 20 años para la Junta de Castilla y León. Son 80 profesionales los que ahora mismo atienden ese teléfono. Son profesionales que están muy bien formados, que están actualizados día a día, que se preocupan de tener la información actualizada y que van a tratar con esmero y con delicadeza, porque son profesionales de ello, a todo el mundo que llame más allá del conocimiento que pueda tener ese ciudadano. Estos empleados no solo van a dar información administrativa municipal, sino también van a ayudar en lo que es toda la tramitación del procedimiento que pueda llevar la presentación de una solicitud o de una instancia de cualquier tipo al propio ayuntamiento. Si hace falta presentar más documentación, si no, etc. Y si el ayuntamiento tuviera en su página web incluso alguna tramitación electrónica, algunos de vosotros a lo mejor en la página web municipal tenéis determinadas cosas que se pueden solicitar vía web, como no todo el mundo está familiarizado con las nuevas tecnologías, también desde el teléfono 012 se le acompaña durante la propia gestión telemática que haga el ciudadano para decirle, mira, mira a la derecha, arriba tienes un icono, pincha ahí en esas tres rayitas, ahí te sale un desplegable, ¿ves? Pues esa es la solicitud. Es decir, va a acompañar a lo que pueda ser la tramitación electrónica que tengáis cada uno de vosotros implantada en vuestras solicitudes. En definitiva, y ya concluyo, que creo que se trataba de dar una pincelada por encima y agradeceros vuestra presencia y el que os comprometáis, aunque es también una obligación vuestra con una mejor información administrativa a vuestros vecinos, la Junta de Castilla y León entiende que no solo hay que ayudaros en materia de inversiones, que sí que hay que hacerlo, para eso contamos con el Plan de Cooperación Local Autonómico, que anualmente el conjunto de consejerías dirigen a inversiones en el mundo local, en las diputaciones, en los ayuntamientos, en las mancomunidades, sino que también debemos ayudaros en lo que podamos técnicamente para la prestación de vuestros propios servicios públicos, como es el caso. El deber de información administrativa es vuestro, si nosotros podemos ayudaros y acompañaros para que eso mejore, aquí tenéis al Gobierno regional para poder apoyar. Y por mi parte, nada más, daros las gracias y yo creo que procedería firmar un convenio.